Atención, Colombia enviará nota diplomática a Venezuela para pedir información sobre la supuesta muerte de Iván Márquez. Así se lo indicó el canciller Luis Gilberto Murillo al tiempo en el marco de la COP16. El gobierno colombiano no ha confirmado el supuesto fallecimiento. El canciller Luis Gilberto Murillo se pronunció sobre la supuesta muerte del jefe disidente Ángel Iván Márquez. En diálogo con el tiempo, desde la COP16 señaló que el gobierno colombiano le enviará una nota diplomática a Venezuela para pedir información sobre la supuesta muerte del guerrillero. El equipo de cancillería y el vicecanciller ya tiene instrucciones de formalizar una nota diplomática pidiendo información oficial a través de sus canales, aunque no sabemos dónde está esta persona. Pedimos información para tener datos oficiales y concretos, le respondió a este diario el ministro de las Naciones Exteriores. Por otro lado, Murillo indicó que es pena que esto no afecte los intentos que se ha hecho para avanzar en los acercamientos que se han hecho para continuar en la búsqueda de la paz a través de diálogos. Y es que, como lo indicó el tiempo, la posible muerte de Ángel Iván Márquez, cabecilla de la segunda marquetalia, ha generado dudas en el proceso de negociación que el gobierno colombiano lleva a cabo con ese grupo armado. Uno que ya de por sí se enfrenta a serias dudas jurídicas y a la presión del tiempo. Colombia, como lo reiteró Murillo, no tiene confirmación de la muerte. El comisionado de paz, Otipatiña, señaló que en un primer momento este episodio no pondría en riesgo la continuidad del diálogo. Sin embargo, no descartó que pueda haber cambios en la delegación del grupo insertor del acuerdo de paz de 2016.